El arte de extraer lo bello de lo cotidiano, de aquello que pasmo por los altos, te cuento mi secreto para que puedas abrir tus alas, hermano, la caricia de un ser amado o de tu almohada, Dios y su misericordia, Dios y su corrección. ¿Qué sería de mí si no enderezara mis pasos? Vano sería andar, confiar en la brisa, en el sol, la lluvia, jugar, jugar, ir más lejos de lo que nadie ha llegado, porque eso no es un lugar, sino porque cada uno es el suyo para andar. Oh amigo y hermano y hermana, vaya aventura, vaya aventura de Dios. Gracias.